El dirigente juvenil de Táchira, Gerardo Méndez, alertó que las lluvias están causando estragos en la entidad y las zonas agropecuarias están afectadas. Esta entidad que ha sido afectada los últimos días por las fuertes lluvias que estamos presenciando en el interior del estado, especialmente en la zona de Montaña Alta. Esa zona norte que comprenden los municipios Jauregui, Antonio Rómulo Costa, Seboruco, Sucre, Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, José María Barreras. Afectaciones que estamos viviendo debido a los reiterados y permanentes desplazamientos de material vegetal y rocoso que han impedido y obstaculizado el libre desarrollo de la actividad terrestre. También denunció los constantes apagones en la entidad. No es posible que la capital del estado dure más de 18 horas sin electricidad. No es posible que aquí en el Táchira, el 21 de noviembre, ganó un personaje que su lema de campaña era el amor por el Táchira, pero parece que el 22 de noviembre se olvidó de ello y fue una vil falacia para engañar a los ciudadanos y acceder a la administración en residencia de gobernadores. Méndez llamó a organizarse ante el desgobierno que vive el Táchira para defender los derechos ciudadanos. Radio Asamblea Nacional es noticia.